Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas hamburguesas bien fáciles, sabrosas y listas en pocos minutos. Comenzamos. Los ingredientes que usaremos son 500 gramos de carne picada, bastante magra, cuarta cucharadita de pimienta molida, dos cucharaditas de sal, un huevo, cinco cucharadas de pan rallado, una cucharada de mostaza y una cucharada de orégano. Vertemos la carne picada a un bol donde podamos trabajarla con facilidad y la esparcimos o abrimos un poco. Le agregamos la sal, el orégano, el huevo que antes de agregarlo lo batimos bien para cuando lo mezclemos con la carne no nos quede la clara por un lado y la yema por otro y lo vertemos. Añadimos la cuarta cucharadita de pimienta molida y la cucharada de mostaza, que le va a aportar un gran sabor. Son muy sencillas de preparar las hamburguesas y nos van a quedar listas en pocos minutos. Finalizamos agregando el pan rallado, que este junto con el huevo nos va a ayudar a que queden bien armadas durante la cocción. Ahora vamos a unir todos los ingredientes, llegando a formar una pasta de carne suave y uniforme. Podemos trabajarla, como en este caso, con un tenedor, usando guantes o directamente con las manos bien limpias y untadas en aceite. Nos tiene que quedar todos los ingredientes bien mezclados y pasamos a pesar los bollitos, que en mi caso voy a formarlos de unos 100 a 110 gramos cada uno. Y para eso, y poder formar los bollos, me unto con aceite en las manos, así puedo trabajar mejor y voy a sacar, con las cantidades usadas, 6 hamburguesas. Para armar las hamburguesas, voy a usar un molde normalito, los de repostería, de unos 8 centímetros de diámetro. Tomé papel encerado o papel manteca y corté unos rectángulos de unos 15 centímetros por 12 y a pares, en función de la cantidad de hamburguesas. Una vez tengamos todos los bollos de carne, los vamos colocando dentro del molde y ejercemos bastante presión con ayuda de una cuchara o tenedor y emparejamos, cubriendo todo el molde y verificando que la altura sea también lo más pareja posible. Luego mantenemos presionada la carne y retiramos el molde. Cubrimos con otra hojita de papel o podemos también cubrirlas con nylon, y lo de cubrirlas va a depender si las vamos a cocinar enseguida de hacerlas o si vamos a usar algunas y refrigerar otras. Además, el hecho de ponerles papel nos ayuda a poder apilarlas, no en muchas cantidades, pero sí una encima de la otra. Vamos con la última, levantamos y prontas, unas riquísimas hamburguesas caseras, listas en minutos y bien fáciles de hacer. Espero que les haya gustado y resultado fácil, y si es así, les invito a suscribirse, dar un like y activar la campanita. Un cordial saludo y nos reencontramos en un próximo video. Chau. Gracias. 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 Gracias.